¿Ya pudiste revisar este auto? No caminé alrededor de él. Parece estar en buen estado. MG se lo ve muy bien. Andy acaba de dejar este Mercedes SL en el negocio. Consiguió esta cosa por poco dinero en una subasta y su plan es que nosotros lo reparemos y le pongamos una carrocería nueva para luego hacerle algo de dinero. Cuando esta cosa esté terminada, se verá como si fuera otra máquina. Vamos a reemplazar las placas de metal del exterior. Me refiero a todo. Capó, luces, parrilla, frente, parte posterior y los laterales. El auto está en buen estado por ahora. Todo lo que le revisamos se ve muy bien, por lo que creo que él podrá sacar buen dinero. Se lo ve muy limpio por dentro. Los relojes se ven un poco extraños. Observando el interior del auto, encuentro algunas cosas que se ven sospechosas, por lo que comienzo a preocuparme. ¿Sin batería? Es posible. ¿Qué demonios es eso? Parece un asador. Esto es un completo desastre. Todos los cables quemados, nada puede ser peor que esto. Vaya, debes estar bromeando. Se quemó toda la caja. Quiero decir absolutamente todo. Los cables del auto son como las venas del cuerpo. Llegan a todos los sistemas del auto. Hablo de toda la carrocería, cerraduras, ventanas, caja de velocidades, el motor, sensores de freno, todo. Necesitará un cableado completo. Y probablemente una computadora. Es un Mercedes. No es una simple máquina a motor. Esto tiene computadoras, sensores. Colocar todo de nuevo, eso sí que será un problema. Esto sí que está mal. No es normal que él me envíe algo que se encuentra tan... Seguro que ni siquiera lo vio. ...totalmente incendiado. Tendremos que empezar desmantelando todo el auto, descubrir a dónde va cada cosa, encontrar un nuevo panel, reemplazarlo y luego analizar los sensores, computadoras, qué más se quemó, qué otra cosa se dañó. Esto sí será complicado. Hay razones por las que los depósitos de chatarra tienen cosas y esta es una de las que debió quedarse allá. Tommy y los muchachos trabajaron muy duro para transformar este pedazo de basura en un Mercedes que cualquiera querría tener. Llegó la hora de vender esta cosa. Muy bien, amigo, aquí está. Wow. Naranja de Halloween SL55. Este es el Mercedes más agresivo de la carretera. Míralo bien, amigo. Traje a mi amigo Mike para que revisara cómo quedó esto. Fue el primero que me vino a la mente cuando vi esta cosa. Es un coleccionista y tiene más de 12 Mercedes. No vi muchos como este antes. Es porque no hay ninguno así. Déjame verlo por dentro. Claro, amigo. Es único en su especie. Es justo lo que le gusta a Mike. Cuando ves algo así, tienes que comprarlo. Cuéntame sobre la carrocería. Es un 04SL55. Le pusimos toda la carrocería nueva. Tiene los paneles de acá, las placas inferiores, las defensas, el capó, luces, la defensa trasera, la cajuela y el alerón. ¿Fue chocado? No, nunca fue chocado. Se rompió la manguera hidráulica, goteó encima de la computadora y derritió todos los cables. Entonces, lo reparamos y... aquí lo tienes. ¿Cuántos kilómetros tiene? Tenía 70 mil kilómetros. Sabía que a ti te gustaban estas cosas. Bueno, sabes que no quiero gastar demasiado. Cuéntame los números. Bueno, si el auto no tuviera la carrocería y solo fuera un SL55 con 70 mil kilómetros, valdría 25 mil. Pero la carrocería cuesta 20 mil, por lo que vale 45 mil. Ok. Y si sumamos la mano de obra... Sí. ...estamos en 85 mil. ¿Para un amigo? Pues eso, tú eres mi mejor amigo. Vamos, amigo. Tú puedes, tienes bolsillos profundos. Y tú tienes brazos cortos. Mike no es tonto. Él colecciona estas cosas. Sabe que tengo un poco más de 70 mil dólares en el auto. Pero, ¿por qué no intentarlo? Yo estaba pensando en 70 mil dólares. ¿70 mil? Sí, 70. Creo que vives en los 70's. Es un 2004. Este es un modelo 04 muy bueno. Ya no hay autos como este. Amigo, vamos. No puedo cobrar los 70 mil. Partamos la diferencia. 75 mil dólares y puedo pedírtelo prestado. 72 mil 500. 75 mil. 72 mil 500. Efectivo. ¿En efectivo? Es un trato, amigo. No hice mucha diferencia porque es uno de mis amigos. Se hizo un gran negocio. Me alegra dárselo a él. Sé que me lo prestará cuando se lo pida. ¿Qué tiene de malo el amor entre amigos? Oye, creo que tienes razón. Es un gran auto. No es. Veamos los documentos. Estupendo. ¿Qué tiene de malo el amor entre amigos? Sí. ¿Qué tiene de malo el amor entre amigos? Sí.